Una sola palabra puede cambiar el rumbo de una elección. Por eso es tan importante que la traducción del debate entre los aspirantes demócratas a la presidencia sea clara, precisa y bien organizada. La idea es que cada persona cuando esté viendo este debate en su casa entienda y que no sienta que le están traduciendo. Eso significa que el traductor vaya más allá de lo que están diciendo, le ponga la emoción que le pone el candidato. Se espera que esta noche millones de personas sintonicen el debate coproducido en inglés y en español por ABC News y Noticias Univisión. Por eso hemos cuidado cada detalle para que el mensaje de los precandidatos y sus ideas sean los protagonistas de la noche y no el idioma que decidan utilizar en el escenario. Son 14 traductores que tienen que tener cada uno el mejor equipamiento y el mejor ajuste para que puedan traducir. Para lograr la mejor traducción posible no solo cuidamos el fondo, también pusimos atención en la forma. Cada candidato tendrá su propio traductor asignado en base al tono de voz y al estilo retórico del personaje. Entonces hicimos un proceso de preselección. Han estado por semanas estudiándolos, siguiéndolos en sus campañas para que se pongan en papel. Los precandidatos no son los únicos que se han estado preparando para el debate esta noche. Sus traductores han estudiado y ensayado para el gran evento. Después de todo, ellos, mejor que nadie, saben que una sola palabra puede cambiar el rumbo de una elección. Enrique Acevedo, Noticias Univisión. Noticias Univisión.